Muy bien, saludos iluminados muchachos, estamos de vuelta con más Master Duel, porque ya tenemos más gemas para comprar packs, y aún estamos en el día de muertos aquí grabando este video, por eso sigo con el disfraz, así que, pero antes de comprar packs, voy a comprar el, voy a comprar el Duel Field de Sinful Spoils, porque este es un campo muy cool, y antes de que se me olvide, lo voy a comprar, ahora a la vez pasada, estábamos abriendo cartas del pack Tenpai, y creo que eso es lo que vamos a terminar haciendo en este video también, Porque del pack nuevo, este que pusieron, donde sale Summon Sorceress, no me interesan demasiadas cosas, me interesa Summon Sorceress, claro, pero solo esto, entonces sería mejor craftearlo, Porque del resto lo único que me interesa son cosas muy situacionales, como por ejemplo, Chicken Game, Chicken Game solo sirve para decks meme que están haciendo alguna estupidez, Así que no tengo prisa por tenerlo, y Thunder Dragon Coloso ya tengo también, solo uno, pero ya tengo, y lo Infernity realmente no me importa, y ya tengo las Godes, así que nos conviene más tratar de completar el deck Tenpai, Y lo que salga es bueno, supongo, aún tiene que salir Sangen Kaimen, tiene que salir otro Sangen Summoning, creo, no, Sangen Summoning, bueno, uno más, pero es super, así que no importa, Pero nos tiene que salir también, Paidra, Genroku, falta uno, aquí donde está Fadra, ahí está acá, Fadra es super, si vieron el opening de las latas de Subasta verán que Chundra y Fadra son comunes en el TCG, Y por algún motivo misterioso, Paidra y Genroku son, o son Ultras o son Secret del, 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 de la expansión donde sale el deck Tenpai, así que el costo del deck Tenpai en la vida real está en Genroku y en Paidra, por algún motivo misterioso, así que, pero bueno, Veamos si nos sonríe la suerte, por estar disfrazados, y podemos completar el deck Tenpai. Dora Dora, Existe Riva Rivals, Ritual Beast Tamer Uen, Sangen Kaiho, Inferno Uen, Inferno Uen, Inferno Uen, de Beati, Inferno Uen, de Beati, Void Purification, Tiedent, Trakion, Tampoco nos ha salido el, el, el Boss Tenpai, el dragón de tres cabezas, Sangen Kaiho, Terror Top, Terror Top y Taketomburg en la misma, en el mismo pack, ok. Spiritual Beast Rampengu, Spiritual Beast, digo Ritual Beast, ganó un YCS hace poco, y yo creo que en gran parte no fue solo porque el jugador sabía jugar, sino porque el resto no sabía cómo juegan, cómo juega un deck Ritual Beast, y al día de hoy, yo no lo sé tampoco, pero tengo varias de las cartas, así que puede que nos convenga aprender a jugar Ritual Beast. Si esta carta es invocada por sincronía, puedes elegir una carta en el campo, destruirla, si esta carta es destruida, puedes seleccionar un monstruo boca arriba, no puede atacar hasta el final del turno. Esto no es muy bueno. Goblin Biker Gran Entrada. Ok, aquí está el Boss Tenpai, Sangen Kai Dragón Trascendental, bueno, Dragión Trascendental, no Dragón. Ey, una Ultra de Bonus ahí. Cubielt, Cubielt, ok. Otra copia del Boss. Bueno, yo no la pedí, pero no me quejo. No, yo no la pedí. Void Imagination. Force Focus. Espiritual Beast Rampengu, buen. Piatti. Nada aquí. Wonder Exist. Sí, tenemos una Ultra Extra en el último pack. Literal es la última carta. Perfecto, este fue un pack excelente. Este fue un lote excelente para el Deck Tenpai. Salió, salieron dos copias del Boss y una copia de Paidra, que era una de los que faltaban. Ahora solo nos falta, nos falta todavía bastas. Nos falta Genroku. Chundera. Nos falta al menos uno de los tres dragones. Estar disfrazado sirve. Estar disfrazado da poderes. O tal vez es el espíritu de Sirluki dándome suerte. Aún tenemos aquí el altar en honor a Sirluki, como todos los años. Indeseablemente, de aquí en adelante todos los años tendremos el altar para recordar al gran Sirluki. No necesito tres, pero bueno. Infernoid Shit. Void Recognition. Esto es Infernity, realmente no... Bueno, no Infernity, Infernoid. Tamer Wen. Metal Tronus. Bueno, si salen Ultras no me quejo porque pueden ser puntos. Espiritual Beast. Espiritual Beast. Apelio. Ritual Beast. Ulti Nob. Chiudrago. Inheritance. Decathlon. El Deck Infernoid también es bueno porque depende completamente del cementerio. Danger Tsuchinoku. Ulti Rei Ratuari. Este lote de 10 fue muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Genroku. ¿No había uno más? Creí que había uno más que sea que era Ultra. Gen. Tigre Diamante. Goblin Biker Grand Pylop. Ok, sí fueron cinco Ultras. Ok. Vamos bien, vamos bien, vamos muy bien. Falta uno de cada dragón. Y Sangen Kaimen. Necesitamos más Sangen Kaimen. Una. Ah, este parece que no va a ser bueno. No. Aquí es donde debería de entrar en personaje y hacer mi cara. O algo así. Bueno, Fadra. Creo que también nos faltaba Fadra. Rampengu. Burning Dragon. Ashura King. Recuerdo que ese era decente para hacer el rango 3. Nada. Little Beast Ambush. Infernoid Evil. No. Terror Top. Goblin Bikers. No creo tener cartas Goblin. No ha salido ninguna Ultra en este. Tsuchinoko. No hubo Ultras. Pero me queda para comprar el lote. De la Ultra garantizada. Santo cielo. Ey, ok. Yo. El... El espíritu de Tsurluki tiene poder. El espíritu de Tsurluki tiene poder. Royal Phaedra. Y si no, no. Otro. Otro. Prácticamente ya tenemos el deck armado. Prácticamente. Falta Sangue en Kaimen Si nos salen más Sangue en Kaimen Ya lo tenemos jugable Porque yo tengo Bonfires Y creo que no todos los dragones Tenpai se tienen que jugar de a 3 Goblin Biker gran entrada Existe rival Ritual Beast Ambush Ritual Beast Tamer Winda Tamer Lara Creo que la única otra Carta que vale la pena Está en el final Bueno, algo, ¿no? Si es otro dragón O Sangue en Kaimen La hicimos Pero no ese Supongo que eso me pasa Por no especificar No el boss dragón Un dragón normal Pero bueno No me puedo quejar demasiado Bueno, nos faltó un par de cosillas No vamos a jugar duelos en este video Porque no es parte del plan Tengo ganas de grabar otras cosas Pero podemos abrir packs en la cuenta de Sr. Alums Así que denme un segundo Nada más voy a cambiar de cuenta Y nos veremos en un momento En otro día, claro Eso amerita hacer video de otro día Porque es otro opening, señores Es otro opening Así que nos veremos luego Aún voy a estar disfrazado Para tener más poder de pull Nos veremos luego, caballeros Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!